El entrenador Ricardo Rayas habló para la cámara de MVM Deportes, donde dijo sentirse contento por sumar su primer punto como visitante. La verdad que fue un punto que costó mucho, si bien es cierto que no arrancamos bien los primeros 25 minutos, después el equipo se empezó a manifestar de una buena forma, afortunadamente logramos sumar por primera vez de visita, eso nos permite emocionalmente seguir bien, el hecho de juntar tres partidos sumando consecutivamente lo que fue San Luis, Pumas y ahora este empate, nos da la posibilidad de emocionalmente estar tranquilos y ahora enfocados en lo que va a ser Zacatecas. Mineros es un equipo que esta temporada le ha pasado bien, profe, ¿qué esperan en ese partido? Es complicado como todos, ellos tienen un, fue el finalista del torneo pasado, tiene jugadores de mucha clase, de mucha capacidad, es uno de los equipos que se arman para ascender, pero bueno, si nosotros queremos y aspiramos a cosas grandes, tenemos que estar a la altura de jugar contra equipos grandes y el equipo lo ha demostrado, lo ha demostrado que puede competirle a cualquiera y esperemos que nuestra casa siga pasando el próximo sábado. Mencionó que tiene como suplir a Mario y Satanás Padilla, que estará de baja por un tiempo indefinido, tiene a Jesús Moreno y a David Sánchez para compensar en el terreno de juego. Bueno, ahí afortunadamente podemos mezclar un poquito, empezó con David Sánchez, empezó por ahí, luego Jesús Moreno, luego metimos a Calderón, en el centro, eso fue antes de hacer el cambio de Pablo Torres, entonces hay formas de irle buscando variantes y aparte son variantes que trabajamos durante la semana, a veces con dos nueves, a veces con media punta, a veces sin punta, entonces son cosas que regularmente se trabajan en el entrenamiento y eso te lo permite las diferentes características de los jugadores. ¿Están contentos con sus rebuerzos? Sí, la verdad sí, estoy contento, lástima que pasó lo de Mario, que lo personal yo pienso que iba a ser un jugador que nos iba a ayudar mucho, los jugadores que llegaron han venido a afianzar bien las posiciones que necesitábamos reforzar, desgraciadamente se lesiona Braulio, pero en términos generales no solo con mis refuerzos, sino estoy contento con todos. Por último, invitó a toda la afición para que sigan apoyando, porque ellos son muy importantes para el equipo, para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!